¿Cuál es el golpe del sábado de haber jugado ayer? Es un golpe muy doloroso en la zona del basto interno y, casualidad, ayer me volvieron a dar otra vez. Lo tengo mucho mejor y, bueno, para el domingo estaré sin problemas. Hablas de golpe, pero el golpe es más duro después de perder ayer, ¿no? Sí, ese es el golpe más doloroso de todos, ¿no? Que no conseguimos ganar, que las oportunidades pasan. Yo creo que fue un partido donde tuvimos el dominio, hicimos muchas ocasiones, tuvimos el control del partido y, bueno, hicimos lo más difícil que era empatarlo y, al final, en los últimos cinco minutos, hubo varios desajustes y nos metieron en todos unos. Iker, el equipo en los tres últimos partidos ha experimentado una sensible mejoría en su juego. Se parece que se ha caído más del año pasado. Sin embargo, se han perdido dos de sus tres últimos partidos. ¿Esto da más ánimo para continuar o genera más dudas? Sí que es cierto que, bueno, estamos encontrándonos bien. Estamos volviendo a recuperar las sensaciones de juego que teníamos. Nos estamos sintiendo cómodos con la pelota, pero, por otra parte, los resultados siguen sin acompañar y, bueno, hay que sacar las cosas positivas, que estamos haciendo un buen juego y, bueno, si seguimos así, yo creo que los resultados van a llegar. Sí, Andrés Rira es un jugador muy importante para nosotros, un jugador que le da cosas importantes a este equipo. Pero, bueno, juegue el que juegue, está claro que lo va a hacer muy bien y, bueno, ojalá saquemos el partido adelante. Lleváis una serie de 22 o 23 partidos por la de casa encajando al menos dos goles. Imaginaos algo que, no sé si de altura, hacéis de ese dato y los resultados nos preocupan. Es un dato que desconocía, ¿no? Pero, bueno, si es así, intentaremos revertirlo, intentaremos hacer todo lo posible porque nos creen menos ocasiones y de encajar menos goles. Está claro que la culpa de encajar goles es de todos y, bueno, lo importante es meter más goles que el rival. También había tratado otra cosa que se está repitiendo, que también pasaba el año pasado. Sí, hacibido algunos goles en los últimos minutos como pasaba en estos dos partidos. Habló el otro día a Bielsa de que igual fue un poco más mezquino al final como uno de los clubes. Sí, es cierto, ¿no? Se ha dado la casualidad que, bueno, contra el Valencia y ayer nos han remontado los partidos en los últimos cinco minutos. Y, bueno, quizás hay que saber jugar esos minutos, ¿no? Esos minutos de la basura. Hay que tener un poco más de oficio y, bueno, mantener lo que es nuestro, conservarlo. Y, bueno, en el caso de ayer yo creo que si hubiésemos estado un poco más finos después del gol hubiésemos remontado el partido. Sí, en verdad tiene que ser al revés, ¿no? Cuando metes un gol pues llevas una inercia positiva, tienes todo de cara y, bueno, ya se dio la causa de que fue al revés. Y, bueno, aprenderemos de los errores y ojalá nos vuelva a pasar. Antes del partido y que te desmente a la Olimpí, ya empezamos a hablar de finales sin dramatizar. ¿Hasta qué punto llega obligado al equipo al partido de último? ¿Qué nivel de importancia tiene? Nosotros leamos el nivel de importancia que leamos a los partidos, que es máximo. Vayamos último, vayamos en mitad de tabla o vayamos primeros. Es un partido vida o muerte y así va a ser como vamos a afrontar todos los partidos de esta temporada. ¿Qué les puedes decir del Getafe? El Getafe, un gran equipo con grandes jugadores como Barrada, Pedro León, Álvaro Vázquez. Jugadores que tienen nombre en la liga española, con un gran entrenador, que sus equipos están bien plantados en el terreno de juego y les gusta atacar. Y habrá que tenerles muy en cuenta porque llevan mucho peligro arriba. En Comisión Europea la cosa se ha complicado casi inéquipamente. Hombre, la cosa está complicada. Tampoco estamos muertos. Nuestra obligación es ganar los tres partidos y luego esperar. Sin rebajar las posibilidades, pero el ánimo sí se ha rebajado. Hombre, cuando pierdes partidos y las cosas no salen, te quedas un poco tocado, ¿no? Pero también nos da fuerza para salir adelante, para darle la vuelta a la situación y para que la cosa cambie no solo por nosotros, sino por toda la gente que espera mucho de nosotros. Gracias. 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 Gracias.